Pues llega el turno para el policía más duro de las estanterías de los videoclubs. Volvemos a la Full Moon con toda la saga Trancers. Y es que Charles Van se sacó de la manga esta especie de exploit de Terminator, zombies, con el tipo duro más grande de la historia del cine interpretado por el genial Tim Thomerson. Bueno, si queréis acompañarme en este viaje, esperad un segundo porque empezamos. Y es que a mediados de los 80, el avispado productor y director Charles Van, a través de su empresa, la Empire Pictures, reinaba sobre la serie B de los videoclubs con películas hechas con muy bajo presupuesto como Parasite 3D y cintas similares. Y en 1984, probablemente porque había oído que se estaba haciendo, preparando, que ya se había estrenado y empezaba a tener cierta repercusión, una película como Terminator, también una serie B de bajo presupuesto, se lanzó a hacer algo muy parecido con este Trancers. Trancers, que es una película que en otros países también se estrenó como Future Cop, y en otros países de habla hispana también se le ha conocido como Guardianes del Futuro. Este Trancers la dirigió el propio Charles Van y venía protagonizada por este actor, un veterano de Vietnam metido a la actuación, llamado Tim Thomerson, un actor con un aspecto de tipo muy duro, acostumbrado mucho al cine de acción. Este Trancers, ideal, imaginaros, película de mediados, es del 84, mediados puros años 80. Este Trancers es una película que ocurre en el futuro, en el siglo XXIII. En el siglo XXIII hay como un Mad Doctor que ha creado una especie de droga que convierte a la gente como en zombies, los Trancers, es una droga psíquica que convierte a la gente. La película comienza con una secuencia muy chula, como en una especie de diners del futuro. Toda la película tiene un envoltorio de serie B, pero que sobre todo vista en una tele antigua y en una cinta VHS tenía un buen envoltorio. Y este Jack Death es... Es que la película mezclaba un montón de géneros, porque también mezclaba un poco Blade Runner y tal. Jack Death es un cazador de Trancers que en un momento dado debe viajar al presente. Su presente es los años 80 en Los Ángeles para evitar o para salvar a un antepasado suyo. La película es la típica historia de viajes en el tiempo, en el que la cosa cambia un poco porque Jack no viaja en sí al futuro, sino que es como que su mente se mete en una versión de hace 300 años de un antepasado suyo. La película tuvo bastante éxito. Además dura muy poquito. Es una película que dura 76 minutos. En Inglaterra se estrenó un poquito antes que en Estados Unidos, curiosamente. En Inglaterra se estrenó en noviembre del 84, pero a Estados Unidos no llegó hasta mayo, hasta el 22 de mayo del 85, cuando ya Terminator era un éxito. En el reparto, aparte de Tim Thomerson, hay actores de carácter como la actriz Thelma Hopkins, que seguro que la recordáis porque era la tía en Cosas de Casa, de Steve Urkel, y un actor de carácter que era el policía, era el jefe de Cobra en la película Cobra de Stallone, Art Laflur, pero es que es la película primera en la que aparece la oscarizada Helen Hunt como coprotagonista junto a Tim Thomerson. La película es bastante chula, la película es bastante divertida, bastante fácil de ver, y además, si tenéis Filmin en España, está en el catálogo de Filmin para ver. Yo os recomiendo que recuperéis este Trancers de la Empire Pictures porque es, si os gusta el cine de serie B de los 80, cine de estantería de videoclub, este Trancers es un gran, es una de las películas que más recuerda, se recuerda de esa época. La nueva vida de Fangofan, desde hace un tiempo, desde que hemos comenzado esta cuarta temporada, esta cuarta temporada que no debería existir, los vídeos están empezando a tener visitas interesantes, con lo cual, han sido como tres años predicando en el desierto, tres años haciendo vídeos donde apenas había visitas, y este año que los estoy haciendo un poco, un poco más sueltos, un poco menos elaborados, y si sois espectadores de Fangofan ahora y buscáis en los vídeos anteriores del canal, en el archivo, en las listas de reproducción, yo creo que los vídeos antes estaban más elaborados, pero yo también estaba más enquilosado leyendo, mirando fuera de cámara para leer, era todo, quizá ahora con vídeos quizá un poco menos elaborados, pero tratando temas más sueltos, la cosa está funcionando mejor, yo estoy más a gusto y estoy muy contento con el resultado de esta nueva etapa sorprendente de Fangofan, y el caso es que simplemente en este responso quería daros las gracias. Todos sabemos que el cine de serie B y el cine de videoclub acaba teniendo secuelas, o era muy habitual que tuviera secuelas Transers, efectivamente tuvo un Transers 2 en 1991, producido por la Fulmon, en ese momento nueva productora de Charles Van, que tenía un glorioso acuerdo de distribución con una mayor como era Paramount Pictures, pero eso no es totalmente cierto, ya que antes de Transers 2, el regreso de Jack Teeth del 91, ocurrió una cosa un poco curiosa, dejadme que os explique. Resulta que en 1988, las películas por episodios en los 80 se han hecho muy famosas, de episodios de terror, las películas episodicas, gracias al éxito de Clip Show, de George Romero y Stephen King. Entonces se ha vuelto un género habitual y es habitual ver películas que cuenten varias historias de terror o de misterio. Y Charles Van había tenido a mediados de los 80 un pequeño éxito con una película llamada The Dungeon Master, The Dungeon Master, El amo del calabozo, y preparó otra película de episodios llamada Pulse Punders, volumen 1, que iba a tener una secuela de... eran tres capítulos de 20 minutos, una era una adaptación de un relato de Lovecraft llamado The Evil Clipman, el clérigo malvado, con Jeffrey Combs de protagonista, el otro era una secuela de Transers de 20 minutos, y el tercer episodio de The Pulse Punders era una secuela, curiosamente, de ese Dungeon Master, o sea, ese Pulse Punders, volumen 1, tenía tres partes, el relato, la adaptación del relato de Lovecraft con Jeffrey Combs, un pequeño episodio que seguía Dungeon Master, y otro pequeño episodio de 20 minutos, que prohibía dirigir el propio band, de Transers, que en el que repetían Tim Thomerson y Helen Hunt. El caso es que la Empire empezó a tener problemas económicos, y se fue al traste, entró en quiebra, a raíz del estreno y de la producción de una película carísima, como fue Robot Jokes, de Stuart Gordon. Entonces este Pulse Punders nunca llegó a estrenarse, quedó inédito. Muchos años después, pero hablaremos quizá en el año 2012, 2013, el propio band recupera de manera suelta el episodio perdido de Pulse Punders, de Evi Klinkman, con Jeffrey Combs, y este Transers, que lo llama City of Lost Angels, y lo estrena, aparte está, de hecho está disponible en YouTube, en el canal. En el canal D de Fulmon está, puedes ver este Transers, City of Lost Angels, que vendría a ser un Transers 1.5. Dura 20 minutitos, está en inglés, pero se ve y continúa la historia, desde donde lo dejó la película anterior, Jack Tears vive en el presente, con su chica, y bueno, vuelve a ocurrir otra aventura, en el que Jack tiene que salvar de nuevo el pasado, para... Es lo de siempre, es una película muy cortita, y hecha con mucho menos dinero, pero efectivamente es esta especie de Transers 1.0, que existió antes de Transers 2. Sin embargo, sería en 1991, cuando se estrenaría Transers 2, el regreso de Jack Tepp, producción de Fulmon, ya la Transers, o sea, perdón, ya la Empire Pictures no existe, pero el amigo Charles Band se reserva o se trae algunas franquicias que él tiene de su Empire Pictures a la Fulmon, y una de ellas es este Transers. De nuevo lo dirige él mismo, y de nuevo trae de protagonistas a Tim Thomerson y a Helen Hunt. Y esta vez en el reparto se les une el carismático actor que hacía mucho de malo en esa época, Richard Lynch, y una actriz jovencita que empezaba a despuntar, llamada Megan Ward, que Megan Ward también haría más películas de ahí. Aparecería en esa época, debía tener algún tipo de contrato porque aparecía en más películas de la Fulmon. La Fulmon que venía, tenía, como digo, un acuerdo económico muy grande con Paramount para distribuir sus películas en todo el mundo a través de Video Club, tener soporte económico, y encima había debutado un par de años antes con la exitosísima La Venganza de los Muñecos, que hasta hoy en día es su gran franquicia estrella, con los muñequitos, las manientas asesinas de Toulon. Este Jack Dead ocurre unos años más tarde y en este caso, la historia, Jack Dead se ha quedado en el presente con el personaje de de Helen Han. Y en este caso, la que viaja en el tiempo es la exmujer de Jack Dead, que viene del futuro a ayudarle, de nuevo para luchar contra los tráncers, que el malo malísimo es Richard Lynch, pero se mete en el cuerpo de un adolescente, la actriz Megan Ward. Entonces ahí ya pues mete un poco más de, de más conflicto, porque ya está Jack Dead con su mujer, eso es mujer, bla, bla, bla. También en el reparto estaba Jeffrey Combs, estaba en esta secuela, haciendo de uno de los villanos, en un papel muy pequeñito. Y estaban, repetían, Thelma Hopkins y Art Lafleur en el futuro. Acordaros que Thelma Hopkins era como la científica que lo enviaba, no, era como su jefa y el otro. Esos dos actores estaban en el futuro y aquí repiten. La película se estrenó directamente en vídeo en agosto del 91 y funcionó lo suficientemente bien como para que muy rápidamente produjeran una tercera película, pero... Y es que un año después del estreno de Tráncers 2 llegaría la tercera parte, Tráncers 3. De nuevo hacen un chiste con el nombre, aquí empiezan los chistes con el nombre de, como Jack Death, nuestro protagonista. Death suena igual que Death en inglés, o sea, Jack Death se escribe D-E-T-H y muerte en inglés se escribe D-A-E-T-H, pero las fonéticamente suenan igual. Entonces, Tráncers 3 en inglés se llama Death Lives. Aquí en España también llegó a través de Paramount, llegó en el 92 igual y vino con un pequeño cambio. Primero, era la primera entrega que ya no dirigía Charles Band. Aquí el director era un joven guionista, a los más de la casa y antiguo actor llamado C. Courtney Joyner. C. Courtney Joyner había hecho y luego haría más cosas para Fulmon, sobre todo a nivel guión. Y luego ha sido un actor, o sea, ha sido actor ocasional y ha sido, sobre todo, escritor. Por ejemplo, sus grandes películas para Fulmon serían, había hecho para Empire, la de Prision, de Rennie Harlin, con Viggo Mortensen de protagonista, pero luego escribiría, bueno, escribió la famosísima Clash of Clase del 99, la de Clase de 1999, la de los profesores robots, y luego para la Fulmon escribiría dos o tres películas, para mí de las mejores pelis de la Fulmon, escribiría La venganza de los muñecos 2, que era en realidad Puppet Master 3, y escribiría Doctor Morbry, que fue un intento real de hacer Doctor extraño en el cine, pero en el último momento no hubo, Stan Lee no le dio los derechos a Charles Van, y acabó siendo ese Doctor extraño, acabó siendo Doctor Morbry. Así que es un tipo que, y luego además Courtney Joyner volvería a la saga Transners, pero no nos adelantemos. En este caso los protagonistas serían de nuevo Tim Thomerson, repetiría Thelma Hopkins, aparecería como villano, bueno, no, es que no es villano, porque luego acaba siendo aliado, el actor R.A. Mijailov, que es un actor muy grande, que había hecho de cara de cuero en La matanza de Texas 3. Aquí el villano, perdón, sería el actor de carácter Andrew Robinson, que es el malo de Harry el Sucio. Y esta película, lo gordo, es que sería la última participación de Helen Hunt en la saga, por amistad a Charles Van, es un pequeño papel y toda la trama evidentemente pues sería que como... Bueno, aquí empieza que con Lena, con Helen Hunt, Jack Ted se va a divorciar, pero bueno, se la cargan y a partir de ahí comienza la película. Pero esta vez, en el futuro, esta vez Jack Ted se va al final de la película, porque como se ha quedado sin mujer, aunque al final, bueno, al final revive, pero bueno, para terminar su aparición en la saga Jack se vuelve. Aquí cerraban un poco la trilogía. El caso es que Helen Hunt empezaba a hacerse famosa con la serie Loco Porti y empezaba a apuntar a películas más grandes. Participó por amistad con Charles Van, pero hace una pequeña aparición al principio y al final de la mitad. La película sigue siendo pero es que no da tiempo tampoco a que aburran, porque la primera película duraba 80 minutos, la segunda 85 y esta dura 75 minutos. Están películas muy cortas, con lo cual es con poco dinero y de nuevo luce todo bastante. Lo bueno hasta ahora de la saga Transners es que tenía un rollo cine entre futurista de serie B, pero muy colorido y un presente también muy de película de película de acción muy ochentera con una ciudad de Alcomunos, Los Ángeles, muy intensa, y eso lo mantiene esta tercera parte. Pero bueno, fue la última película de Transners al uso. A partir de ahí, la saga sí que vendría con muchísimos, muchísimos cambios. y en este Fango Fan recuperamos la sección Las Mil Calas del Miedo. En estas Mil Calas del Miedo quiero aprovechar para enseñaros una revista zangoría clásica de la época de ediciones 5. En concreto es el número 34, el penúltimo número, un número después cerró una revista que dedicaba su portada a la miniserie Apocalipsis de Mick Harris y hablaba de El Cuervo de Brandon Lee. Y aquí la revista se publicó en noviembre del 94. aquí Brandon Lee hacía más de un año que había fallecido y la película hacía poco que se había estrenado en España. El caso es que el último artículo de Estefan Goria está dedicado a Alchemy de Alchemy Fullmon y la magia visual. Alchemy FX fue la firma que Charles Van se inventó para ahorrarse en efectos especiales y tener su propia compañía de efectos visuales. Entonces, en el artículo se dedicaban a contarnos el trabajo de esta gente. por ejemplo para la película Puppet Master 4 en el diablo que se había al principio la película Cabezas Reducidas y varios de sus efectos especiales el villano de la película Oblivion era un artículo bastante interesante más monstruos de la película Cabezas Reducidas el final hecho con miga de pan que os conté en el de Subespecies os conté en la película Subespecies en el fan o fan de Subespecies que el final de la tercera lo habían hecho con un molde con miga de pan. Bueno, pues este es el resultado. Aquí venía contado todo eso. El creador de estos efectos de esta compañía el que dirigía de esta compañía era un tipo que se llama Michael Dick que de hecho sigue haciendo cosas para la Fulmon. Entonces, un artículo bastante interesante que venía en este Fangoria 34 en el que explicaban muy bien cómo funcionaba la producción a todos los niveles de aquella Fulmon y su acuerdo con Paramount y cómo lograban hacer películas con tan bajo presupuesto yéndose a rodar a Romanía haciendo los efectos desde Los Ángeles para llevarlos allí y con los trucos más baratos pero más más resultones que había en ese momento. La verdad es que tener estas Fangorias es toda una biblioteca de cine para hablar y todo para hablar de estos temas una maravilla. Claro, la Fulmon tenía que sobrevivir de alguna manera y entró en la dinámica que unos años después se pondría muy de moda en las películas de gran presupuesto de rodar dos películas por una. La única manera era ya de rentabilizar porque claro el cine se iba haciendo más caro los videoclubs más exigentes entonces Fulmon tuvo que rodar varias películas a la vez entonces llevándose la producción generalmente a Rumanía o Bulgaria pues rodó Puppet Master 4 y 5 a la vez rodó Subespecies 2 y 3 a la vez y rodó Transers 4 y 5 también a la vez y además lo hizo cambiando un poco la mecánica de cada saga ¿no? En Subespecies se trajo mantuvo mantuvo al director de toda la saga Ted Nicolaou pero tanto para Puppet Master como para Transers se trajo a directores de cierto nombre en concreto para Transers 4 y 5 se trajo a un tipo llamado David Nutter David Nutter era un director que venía de trabajar en la serie Expediente X entonces intentaban darle cierto rollo a la producción en este caso iban a cambiar un poco la dinámica de la saga Transers aquí en esta entrega lo que pasa es que el único actor que repite es Tim Pommerson ya no volvemos a saber del resto de actores de la saga no volven a aparecer ni Megan Ward evidentemente ni Arla Fleur ni Thelma Hopkins no aparece nadie aunque tiene actores interesantes como Alan Oppenheimer el que pone la voz a Megatron puede ser debuta el actor Lockling Burn o sea tenía ciertas cosas y aquí lo que cambia sobre todo es que en vez de viajar al pasado Jack viaja a una dimensión paralela en el que se encuentra una especie de reino medieval pero con tecnología la película no terminó o sea Transners 4 no terminó de funcionar porque hasta lo que eran hasta ahora tres películas de rollo policíaco tal de golpe aquí nos llevaban a una película más de corte fantástico entonces ya no era exactamente el título de nuevo existe con su nombre o juego de palabras si la anterior había sido Death Lives esta era como se llama Jack Dead y va de rollo medieval y espada y tal y más fantasía se llama Jack of Swords Jack de espada la película vuelvo a decir que no terminó de funcionar porque el cambio de registro no le sentó tan bien el caso es que claro como habían rodado la 4 y la 5 juntos este Transners 4 terminaba con un enorme cliffhanger para regalarnos un Transners 5 y si en febrero de 1994 la Fullmon había estrenado ese Transners 4 Jack of Swords en noviembre de ese 1994 sacaría en vídeo Transners 5 que se había rodado a la vez con el mismo equipo era como una película doble de nuevo dirigida por David Natter que venía de de Expediente X producida por evidentemente Charles Van y escrita por un guionista las dos películas Transners 4 y 5 antes no lo he comentado Transners 4 y 5 además también se ha intentado ahí Van se intentó traer a un guionista de cierto nombre a Peter David Peter David si sois fans de Marvel y os gustan los X-Men tiene bastantes cómics escritos para Marvel y sus X-Men o sea habían traído un guionista de Marvel un director o un alguien importante de Expediente X e intentaban darle un vuelco a la saga Transners y hacer dos películas interesantes el problema es que las dos películas juntas costaron dos millones de dólares se fueron a rodarlas a Rumania e hicieron una sola película y encima le habían cambiado el registro en esta la historia está que los Transners se han hecho en esa dimensión paralela medieval futurista los Transners se han hecho con el poder de la clase dominante ya son los que dominan en ese mundo debe ser en las primeras películas los Transners eran la gente obrera y la gente no y aquí no aquí ya no entonces Jack tiene que cargarse dijéramos tiene que encontrar esa dimensión mágica para terminar con el rey de los Transners y y arreglar de nuevo pues toda la historia el tema y eso le ocurría le ocurrió a la Fullmon cuando lo intentó o sea le ocurrió en Subespecies 3 que la había robado a la vez que la 2 y en Puppet Master 5 que la había robado a la vez que la 4 Transners 5 se quedaba como una película lentísima aburridísima y como algo un chicle súper estirado que venía de la 4 entonces era una película terriblemente aburrida tan aburrida que fue el final y la última participación de Tim Thomerson en la saga Trader con lo cual fue un triste punto y final en el que lo único bueno el título ya decía ya auguraba lo que iba a pasar porque si Transners 4 había sido Jack of Swords Transners 4 había sido Jack of Swords Transners 5 era sube en death muerte súbita o muerte bueno death súbita entonces efectivamente este Transners 5 fue un final muy súbito y triste de la saga Transners al menos de la participación de Tim Thomerson en la franquicia como siempre en el cubil del cíclope tenemos algo interesante para enseñaros en este caso es todo el box set de todos los 5 DVDs de la saga Transners editada por la propia Fullmont pero en este caso y es lo que siempre me ha llamado la atención traídos a través de Nueva Zelanda es la edición neozelandesa las compré a través de Amazon hace 15 años es una barbaridad de años y llegaron a través de una distribuidora neozelandesa problemas que tiene porque se ven bien y tienen su cada película y cada película tiene algún extra o alguna cosita tiene problema que tiene está en inglés y ni siquiera trae subtítulos en inglés y luego donde si se nota un poquillo el baratillo de la de la edición es que todas las entregas la carátula es la misma Transners 1 Transners 2 Transners 3 Transners 4 Transners 5 por detrás ahí os lo han currado un pelo más porque aquí si viene la carátula original de cada película Transners 1 Transners 2 Transners 3 Transners 4 Transners 5 la dificultad que no viene con subtítulos lo que mola tener las 5 películas lo que mola que el DVD cada uno de los DVDs es región 0 o sea puedes reproducirlo en cualquier DVD si hay necesidad de hacer nada más yo como las he visto pues en el VLC toda la vida me he bajado los ficheros de subtítulos entonces pongo la película y le digo que cargue los subtítulos de un SRT de subtítulos y entonces pues las puedo ver tranquilamente porque si no o sea yo no tengo un mal inglés pero hay veces que me cuesta un poco entonces pues eso el DVD las 5 películas de Transners en DVD cuando Paramount y Fullmont y Charles Van rompieron partieron peras la Fullmont entró en una decadencia eran finales de los 90 primeros 2000 entró en una decadencia brutal pero la decadencia que hicieron unas películas realmente o sea no llegaban ni a serie Z o sea eran películas con un aspecto tristemente lamentable hicieron alguna secuela de Puppet Master hicieron alguna secuela una secuela más de subespecies intentaron salvar la papeleta de aquella bancarrota tan brutal y además el cambio del mercado que hubo del VHS al DVD de ciertas plataformas que venían por satélites les costó encontrar el hueco y en esa decadencia que producían esas películas tan terribles hicieron con muy muy poco dinero un transfer 6 sin Tim Thomerson sin Tim Thomerson aunque intentan aprovechar algunas imágenes de archivo de él el tema es que la brújula venía dirigida por un tal Wayne Woffel o Welfel el tal Jay Welfel era en realidad el director de Transverse 3 que también vino a escribir la película pero también con seudónimo lógicamente los directores habituales de la Fulmon no querían que su nombre se viera asociado a estas películas que eran terribles en este caso de nuevo Jack Teeth viaja al presente desde el futuro pero se meterá en el cuerpo de su hija se supone que él y el personaje de Helen Han tuvieron una hija que se ha quedado en el presente y entonces él viaja desde el futuro también para volver a salvar a los o sea volver a luchar contra los trances volver a viajar al presente y se mete en el cuerpo de su hija de una tal Joe De que lo interpreta la actriz Seth Sullivan una actriz que yo creo que no ha vuelto a hacer Nacho no hizo nada antes ni ha vuelto a hacer nada después la película es o sea hablar de que es terrible es decir poco es una película se estrenó en 2002 y es rematadamente mala aburrida tiene un aspecto de película amateur horroroso o sea es indigno pero bueno a toda la Fulmon le pasó en esa época que de golpe sacó una Puppet Master que estaba hecha de trocitos de otra sacó un Subespecies 4 que era terrorífico y sacó este Trancer 6 simplemente porque tenía el nombre de esas sagas que años atrás vendían y tenía que seguir Charles Band produciendo para mantenerlas e intentar sacar algo pero la película o sea yo diría que no perdáis vuestro tiempo en ver este Trancer 6 que evidentemente en los DVDs que os he enseñado en el cubil del ciclope ni aparece pues hemos llegado al final después de este tremendo repaso a la saga Trancer tipos duros Tim Thomerson zombies Helen Hunt Charles Band en su mejor y en su peor momento películas de la Empire películas de la Fulmon o sea fue todo un festival de los 80 y 90 esta saga muy divertida con películas terriblemente malas y algunas películas bastante divertidas el caso es que lo que os digo siempre ya que esto está funcionando más o menos un poquito dejad comentarios suscribíos al canal porque ahora somos 170 y pico y me he propuesto como reto llegar a final de 2023 con 200 suscriptores no sé si lo conseguiré pero bueno el caso es que puede intentarlo que no quede y como siempre os digo siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.